Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una nueva edición de productos terminados. Como siempre tengo una bolsa llena de cosas para enseñaros y deciros que voy a empezar a sacar así como va saliendo, sin ningún tipo de orden, porque la verdad es que no me apetece ponerme a ordenar. Así que bueno, si os interesa saber qué he terminado, qué recomiendo y qué no volveré a comprar, quedaros conmigo a ver el vídeo. Bueno, lo primero que he terminado, estaréis aburridos de vermelo, no voy a entrar en esto, he terminado toallitas de estas para piel normal a mixta de Mercadona, 25 unidades me gustan, las volveré a repetir. Bien, he terminado también este desodorante de ambiente que es el de aroma infantil, ¿vale? Este os lo enseñé, que lo compré en el último ojo, el de Mercadona, que por cierto, si no lo habéis visto, lo tenéis por aquí arriba si queréis pinchar al acabar el vídeo y lo vais a ver si no lo habéis visto y os apetece. Y bueno, tenemos este que lo he terminado, me encanta, me rechifla. Había probado, como ya os dije, otro, que es el de aroma a ropa limpia y bueno, me gustaba un montón, de hecho me sigue gustando, lo volveré a comprar, el otro, pero bueno, ahora me está encantando este, este me gustó mucho, me gusta incluso más que el otro. Y huele muy, muy rico a bebé, total, me encanta y bueno, sí que os lo recomiendo y sí que lo volveré a repetir. Bien, empiezo con velas y digo empiezo porque sé que hay más ahí, o sea que bueno, os enseño estas que son de flor de talco, ahí las veis, son de Mercadona y bueno, no me han gustado nada. Huelen bien, porque si tú hueles esto, huele muy bien, huele muy rico, de hecho en el haul ya os dije que me olía muy bien. Problema, las enciendes y no huele a nada. No deja olor a la casa, o por lo menos yo no se lo percibo, como se lo percibía por ejemplo a otras velas. Entonces, no sé, no me está gustando, no creo que las vuelva a repetir porque me he llevado un chasco un poquito grande con ellas. ¡Qué tristeza! Esto me ha dado muchísima pena terminarlo porque ya no lo consigo y qué rabia me da. Son las velas de galletas de miel de Mercadona, que ya os dije en un par de vídeos que no las encuentro, ya es que me da una rabia porque me encantan. Algunas me habéis dicho que en vuestro Mercadona sí que las siga viendo, bueno, a ver, y otras me decís que no, que tampoco las veis. Pues nada, que he terminado las últimas dos velitas que tenía y me da muchísima pena porque este es el olor que daba en la casa, me encanta. Y bueno, se han terminado. Si las vuelvo a encontrar, segurísimo que repito, pero no estoy tan segura de poderlas encontrar otra vez. Y otra cosita que he terminado es este gel, que es el gel de ducha de frutos rojos de Mercadona, ¿vale? Este que ya me lo habéis visto varias veces. Y bueno, ya os he hablado de él, 400ml, huele muy rico, mi favorito, sí que lo volveré a repetir. Bien, os enseño esta mascarilla que es para sin aclarado, ¿vale? Es de Mercadona, es la mascarilla para pelo seco y dañado, ¿vale? Es esta de aquí. Esta trae 150ml y bueno, es la que es de, sin aclarado, y que es de proteínas de seda, caviar y ámbar de la misma gama que la mascarilla amarilla de toda la vida de Mercadona. Me iba un chasco, no porque no me haya gustado, sino porque ayer cuando salí de la ducha fui a echarme y me di cuenta que no tenía más. Y yo sí que pensé que tenía. Y no sé, yo no puedo vivir sin esto. No me lo he hecho y me parece que el pelo no oscurre, el peine, no sé. Me deja una suelida increíble, me encanta. No sé si volveré a repetir con ella porque quiero probarla que es de la gama de oro, no sé qué. Bueno, el shampoo de este de oro líquido, ahí está. De la gama de oro líquido porque tengo el shampoo y bueno, me apetece probar la mascarilla. Pero bueno, con esta seguro que volveré a repetir porque me ha gustado un montón. Y ya os digo que como el shampoo de oro líquido tampoco le encuentro demasiada diferencia con el amarillo de la misma gama, pues igual pruebo la mascarilla de oro líquido también. Pero esta os la recomiendo un montón, me ha encantado y deja una suavidad al pelo que me encanta. Y os enseño otra cosita que ha terminado mi chico, es el gel de ducha de piña colada de Deli Plus, ¿vale? Este a mí, como ya os he dicho, no me gusta mucho porque en la ducha el olor que me da, la verdad es que no me gusta. La verdad es que huele muy rico, pero me huele muy rico oliéndolo aquí. En la ducha no me hace demasiada gracia, la verdad. Y bueno, a mi chico sí que le gusta, sí dice que no hace tanta espuma como otros geles, pero le gusta como huele. Y de hecho a él le dura en la piel un montón, no sé por qué, porque se acaba de duchar y es que me huele toda la casa piña colada. Pero bueno, a él le gusta, de hecho ya tiene otro para repetir porque le compré varios cuando los estaban descatalogando, así que bueno, ahí los tenemos ya para repetir. Bueno, para que los repita él que a mí no, que a mí no me gusta. He terminado mi querido, amado y deseado gel limpiador purificante para pieles grasas de Mercadona, ¿vale? Este trae 200 mililitros, es el que utilizo a diario tanto por la mañana como por la noche, como ya os he comentado en el vídeo anterior y en varios vídeos ya, porque este está nombrado hasta la saciedad. Y bueno, que me gusta mucho y que no tengo demasiado que decir y que sí lo recomiendo. Bien, no me acordaba, tengo otro de estos infantil, así que bueno, lo he terminado también, ya veis que he terminado dos. Bien, os enseño otra vela, en este caso esta que es de frutas del bosque, ¿vale? Me ha pasado un poco con lo mismo que con las de talco, me huele muy bien aquí, pero al encenderla no me parece que dé aroma a la casa, así que no creo que la vuelva a repetir, porque también me he llevado un poquito chasco con ella. Pero deciros que, por cierto, que yo esto, por si no sabéis, no lo tiro, lo reutilizo y tengo vasitos para mi casa. Bien, otra cosita que he terminado es este desodorante, es de protección y suavidad con aloe vera, ¿vale? Es el que siempre cojo de Mercadona, que tiene 0% alcohol, ¿vale? Este, no sé cuánto trae, 200ml, sí, es unisex, ya os he comentado que me gusta bastante, porque lo utilizamos tanto yo como mi pareja, pero la verdad es que me apetece ya probar otro diferente, porque este ya me está aburriendo un poco. Sí que me gusta, da un olor muy rico y es duradero, me gusta bastante, pero bueno, seguramente que ahora pruebe otro un poco distinto. Bien, he terminado también este champú pequeñito que es anti-caspa para cabellos grasos, trae 100ml y es de la marca Natural by La7 o como quiera que se diga, ¿vale? Es esta marca de aquí. Y bueno, lo he comprado porque me salió un poquito de caspa y acabo con la caspa que tenía, o sea que he hecho su función. Lo compré por un euro en perfumería Sarenal, así que bueno, sí que me hizo efecto, sí que me funcionó y si vuelvo a tener caspa, probablemente sí que lo vuelva a comprar. Bien, por fin, por fin he terminado este limpiador bifásico, desmaquillante bifásico de larga duración de Flor Mar, ¿vale? Se pone que es para quitar el maquillaje waterproof y que no deja residuos, esto de que no deja residuos, no sé. Castaña total, me valió casi 7 euros, algo de 6,95, 5,95, no recuerdo exactamente, pero me hace un escozor en los ojos que no os puedo decir lo que arde esto. Cuando acabas de desmaquillarte, lo que te apetece es echarte agua ya porque te está escociendo, te está doliendo, no me ha gustado nada. Esta, ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? No os lo recomiendo nada, desmaquillar desmaquilla bien, pero al igual que desmaquilla bien el desmaquillante de Mercadona, el bifásico. Y este incluso yo creo que te deja más residuo de aceitoso, ¿qué va? Aceitoso deja residuo, escuece, tiene todo lo malo y por encima es caro. No os lo recomiendo. Bien, he terminado también mi máscara que es la Maxi Volumen de Deli Plus. Os enseñé ya en el haul que me había comprado otra y bueno, no tengo más que decir, me encanta esta máscara de pestañas, las deja con bastante volumen, bastante larguitas. Hay que trabajarle bastante para que no deje grumitos, pero me encanta y ya tengo otra para repetir, o sea, ¿qué más decir? Claro que os la recomiendo. Bien, os voy a enseñar una cosita que doy por terminada porque es que me parece una auténtica castaña, no la utilizo ni para atrás, no me gusta, no lo recomiendo, mal, mal, mal. En fin, es este, no sé ni cómo llamarlo. Bueno, esta cosa de aquí de Añán, que no sé ni cómo se llama, pone queratina líquida, sí, pues queratina líquida de Añán. Pone, repara y revitaliza el cabello estropeado. Bueno, esto ni repara, ni noto yo que me repare, ni hace nada, no me gustó, lo único que me hace es dejar un olor espantoso en el pelo e incluso me lo deja sucio, porque es que me queda grasiento, que parece que no me lo hubiera lavado, no sé, no me gusta. Esto en teoría, pues lo que tienes que hacer es aplicártelo después de haberte lavado el pelo y luego con el calor del secador activar su función. ¿Qué va? Esto es grasa pura, yo no noto que me haga absolutamente nada, es como si no hubiera lavado el pelo, tal cual. Y es que tiene un olor, que es que no os voy a mentir, huele muy mal, es que no sé, huele a producto, no sé, no me gusta. Lo tengo ahí hace tranquilamente un año y medio, dos años, y menuda castaña se va a la basura. Bien, y por último os enseño muestras que he terminado, primeramente esta, es de Le Petit Marseillesse, ¿vale? Que es de gel de ducha, otra cosa que no me ha gustado, ya veis que hay muchísimas cosas que no me han gustado este mes que he terminado y que he castaño total, no me ha gustado, no hace nada, nada, nada de espuma, no sé, yo un jabón que no me haga espuma noto que no me esté duchando, no me gusta, tenía bastante cantidad y yo se la eché toda, de hecho pensé por la cantidad que venía que me iba a dar para dos duchas, llené la esponja de jabón y no hizo nada de espuma, acto seguido tuve que echar otro gel porque es como si no hubiera echado nada, en fin, no me gusta, no me ha gustado. Bien, os enseño que he terminado también esta muestra de la BB Cream de Skin79 que es en tono naranja, ¿vale? Es esta de aquí. Esta me ha gustado un montón, el acabado que me deja es de una BB Cream pero mucho más suave, no me produce brillos, ya os digo que me ha gustado mucho, la cobertura es media, más bien media baja, pero es la cobertura que a mí me gusta, que yo necesito, no me gusta una cobertura muy alta y para todas las BB Creams que he probado me atrevería a decir que esta es la que me ha gustado más. Otra cosita que he probado y que he terminado es el borrador óptico de Garnier que es este, es de 5 segundos, es una muestrita y pone base alisadora perfeccionadora, aplicar después de la crema obviamente, pues que es una prebase. Bueno, me ha gustado un montón, me gusta mucho, me gusta incluso más que la que tengo de Catrice, ¿vale? Que la prebase de Catrice y bueno, probablemente cuando acabe la de Catrice sí que me la coja porque la verdad es que me ha gustado bastante, me tapaba todos los porritos que tengo por aquí, me alisaba bastante y sí que me aguantaba bastante los brillos, así que bueno, esta sí que la recomiendo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de preguntas terminados, espero que os haya gustado, que os haya servido un poquito de ayuda, mi opinión. Si es así, dadle manita arriba, suscribíos al canal si aún no estáis suscritos al canal. Y por cierto, os dejo mi Instagram en la cajita de info y por aquí seguramente para que si no me seguís por allí, que me sigáis si os apetece, que estáis más actualizados de todos y de todo. Y en fin, os dejo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua!